Bienvenidos al programa la misión del laico en la iglesia en coinonía radio 800 am cadena baja california un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la iglesia católica y sobre todo trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven bienvenidos presidan a sebi feta rei Alleluia We hope and maravillis diportare, Aleluya Resurrectsit, siportixit, Aleluya Horda pranobisteum, Aleluya Hermanos muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa La Misión del Laico en la Iglesia Que gusto que estemos juntos, hoy 9 de mayo del año 2015, sábado 9 de mayo, mañana Día de las Madres Una felicitación muy afectuosa a todas las mamás que nos escuchan Un saludo especial para mi madre, la señora Blanca Julia Para mi hermana, para mi hermana, para la esposa de mi hermano Y también un saludo especial para mi esposa, para Betty Muchas felicidades en el Día de las Madres Y muchas gracias por tantas acciones, por tantas actividades que hacen que ustedes sean las mejores madres del mundo Muchas felicidades, les mandamos un abrazo y les mandamos un beso Mañana celebramos el Día de las Madres Muchas felicidades pues a todas las mamás Especialmente a las mamás de aquí de nuestra ciudad de Tijuana Y todas las mamás de México Una felicitación especial desde luego A la Santísima Virgen A ella le vamos a dedicar este programa Porque estamos en el mes de mayo Mayo, mes de la Virgen De ello vamos a hablar Por qué es que le dedicamos todo el mes de mayo a la Santísima Virgen Cómo viene la historia Vamos a hablar también, hermanos, en este programa de las indulgencias Por qué son importantes las indulgencias Por qué es importante conocerlas Y vamos a seguir hablando también del mes del año de la misericordia Que anunció el Santo Padre Que inicia el próximo 8 de diciembre Y vamos a conocer la oración oficial Que el Papa Francisco ya publicó con motivo del año de la misericordia Y continuando, viendo el mes de la Santísima Virgen Vamos a ver 8 tips, 8 consejos Que nos permitirán vivir mejor el mes de María Mayo, mes de la Santísima Virgen Hermanos, háganles a sus amigos, a sus familiares Y pídales que sintonicen el 800 de AM Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Sabemos que esta señal que llega hasta ustedes Es consecuencia del esfuerzo Se debe al esfuerzo de un equipo Encabezado por el Padre Jeff Y por nuestro Señor Arzobispo Don Rafael Romo Para que llegue esta señal a ustedes Evangelizando mediante los medios de comunicación De tal forma que llámenles a sus familiares Que sintonicen el 800 de AM Y vamos a estar hablando de los temas que les acabo de decir En la próxima hora Vamos a iniciar hermanos Con una oración Ya empezando el programa Escuchamos este canto precioso Del rey Del rey Nachelli Este canto Que sustituye Al ángelus Y sobre todo Que los católicos Tenemos la costumbre De que todos los días Al mediodía Algunos católicos También desde las 6 de la mañana A las 6 de la mañana También rezan Bien el ángelus O en el tiempo de Pascua Que es en el tiempo que estamos Viviendo ahorita Hasta el día de Pentecostés 50 días después del domingo de Pascua Estaremos cantando El rey Nachelli Es reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el niño que llevaste en tu seno Aleluya Ha resucitado Como lo había prometido Aleluya Este canto hermoso Victorioso Que nos lleve llenar A todos de júbilo A todos los católicos Con ese júbilo De saber Que nuestra Que nuestro Redentor Fue Había muerto Pero que resucitó Y que nos trajo la vida En fin hermanos Vamos a comenzar este programa Como acostumbramos Con una oración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y encienden ellos El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Creador Y se renovará La faz De la tierra Oremos Oremos Oh Dios Que has iluminado Los hombres Con la luz Del Espíritu Santo Haznos dóciles A sus inspiraciones Para gustar siempre Del bien Y gozar De su consuelo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos Estamos en el mes de mayo Mes de María La iglesia otorga este mes a María Para conocerla Y para amarla más Mayo Hermanos Es el mes de las flores Estamos en plena primavera Notan ustedes Cuando despiertan Los pajaritos cantando El campo Con flores Los jardines En todas las casas Tienen flores Hermanos Este es el mes Más hermoso Del año Y precisamente Por ser el mes De las flores Es el mes Que la iglesia El mes Dentro de la primavera Que la iglesia Se lo dedica A quien A quien le llevamos flores A quien fue la primer mujer Que le llevamos flores Como hombres Pues a nuestra madre Entonces Precisamente En este mes de mayo Es el mes Que la iglesia Le otorga A la santísima Virgen María Hermanos Que sucede en este mes Muchas familias Esperan El mes de mayo Para celebrar la fiesta Por la recepción De algún sacramento En este mes Hay muchas primeras comuniones También hay bautizos Y bueno Mes El mes de mayo Es en el que todos Recordamos a nuestra mamá ¿Por qué? Porque festejamos Mañana festejaremos El 10 de mayo El día de las madres Y esto se celebra En todo México Y en los Estados Unidos También Y las flores Son el regalo Más frecuente Que damos los hijos Para agasajar Para hacer sentir bien A la mujer Que nos dio La vida Por otro lado Todos sabemos Que este mes Es el ideal Para estar al aire libre Habíamos tenido Nosotros aquí en Tijuana Muy buen clima Y esta semana Hemos tenido frío Pero de todos modos Se puede estar Al aire libre Rodeados De la belleza natural De nuestros campos Entonces Precisamente por esto Porque todo lo que nos rodea Nos debe recordar A nuestro creador Este mes Se lo dedicamos A la más delicada De todas sus criaturas ¿Y quién es? La más delicada De todas las criaturas De Dios Pues la Santísima Virgen La Santísima Virgen María Alma delicada Que ofreció su vida Al cuidado Y al servicio De Jesucristo Nuestro Redentor Vean la trascendencia Vean la trascendencia Hermanos De lo que estamos viviendo Sintamos Sintamos ese gozo Sintamos la alegría De rezar un rosario De rezar un ave maría Pidiéndole A la mejor intercesora Que tenemos A la Santísima Virgen Precisamente en este mes ¿Por qué? Porque ella es el alma Más delicada De todas las criaturas Y es el alma delicada Que ofreció su vida Al cuidado Y servicio De Jesucristo Imagínense Nada más La El honor Que tiene la Santísima Virgen Bueno Celebremos pues Invitando a nuestras fiestas A la Santísima Virgen María A nuestra dulce madre del cielo Y cuando mañana Felicitemos a nuestras madres O que vayamos en misa Recordando A nuestra madre Difunta A las personas Que ya no cuenten Con su madre En esta vida Pues recordemos A la Santísima Virgen E invitémosla A nuestros festejos Tomemosla en cuenta En nuestras oraciones Porque mañana El día de las madres Es muy bueno Recordar A la mejor madre Que tenemos A nuestra madre del cielo La Santísima Virgen María ¿Qué se acostumbra hacer En este mes hermanos? En el mes de mayo Pues son varias costumbres Y son varias Las acciones Que podemos tomar Para hacer sentir bien A la Santísima Virgen Y sabemos Que si hacemos sentir bien A la Santísima Virgen Nuestro Señor Jesucristo También estará contento ¿Qué hijo Que aquí en este mundo ¿Qué hijo puede haber Que no se sienta contento? Cuando alguien Tiene un cumplimiento Con su mamá Entonces Si nosotros Tenemos muestras De cariño Si le rezamos A la Santísima Virgen María Y ella está contenta Nuestro Señor Jesucristo Dios mismo También estará contenta ¿Qué podemos hacer? Ofrezcamos flores A la Santísima Virgen Este es el mejor regalo Que le podemos hacer A nuestra Madre del Cielo Regalar flores Es una manera Que tenemos las personas Para decirle a alguien Que la queremos mucho A la Virgen Le gusta que le llevemos flores Y también Si se puede Le podemos cantar Sus canciones preferidas Como las que pusimos Al inicio del programa El Regina Shelley Para dar solemnidad Al ofrecimiento Los niños No nada más los niños Pueden ofrecer flores También nosotros Pueden ir vestidos de blanco Para Como símbolo Símbolo de pureza Vamos a continuar Haciendo estas reflexiones Después de la pausa No me cambien Ha llegado la hora De los laicos Los seglares Deben colaborar Con la iglesia Vamos a un corte Y regresamos Con más De la misión De laico Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados En 6181 Imperial Avenue San Diego California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Tú puedes ser Disseñor del folleto La palabra eucarística Antes Coinonía Lobos El cual contiene Las lecturas De la misa diaria Y una reflexión Escrita por el Padre Jeff Este folleto Puede ser una excelente Ayuda para tu oración Diaria a la luz De la palabra Y al mismo tiempo Estarás apoyando A Coinonía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 608-36-579 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Sea un distribuido al buen folleto La palabra eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos Hasta tu domicilio Miel silvestre Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel silvestre Coinonía De venta en Coinonía Radio Comunícate y haz tu pedido al 608-3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba sus beneficios Ya estamos de regreso En la misión de laico Porque los laicos Compartimos la obligación De trabajar Para que el mensaje De salvación Sea conocido Y recibido Por todos los hombres Y en toda la tierra Regresamos ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso hermanos Y estamos platicando De todo lo que podemos hacer En el mes de mayo Con motivo Del mes de la Virgen Mayo mes de la Santísima Virgen También mayo mes del Rosario Entonces Hablamos de que Una de las cosas Que se acostumbra más a hacer Que es lo que más se acostumbra hacer Y que nos recomienda Nuestra madre iglesia Hacer en este mes de mayo Pues Ofrecerle flores A la Santísima Virgen Un regalo Que No hay una sola mujer Que no Que no vibre Que no goce Cuando se tiene la atención De regalar De las cosas Más hermosas De la creación Que son las flores Entonces Ofrezcamosle flores A la Santísima Virgen Y recemos Pidámosle A la Santísima Virgen Su intercesión Para que nos ayuden Todas nuestras necesidades Cada vez que caminemos En la iglesia O en nuestra casa Llevando esa flor Y acompañemos Desde luego Esa flor Con una oración ¿Qué otra acción Se recomienda Para Para la Santísima Virgen Recordemos Lo que decía Santa Teresa De Jesús Gran cosa Es lo que agrada A nuestro Señor Cualquier servicio Cualquier servicio Que se haga A su madre De tal forma Que Gran cosa Es lo que le agrada A nuestro Señor Es lo que decíamos Hace un ratito De que El Señor Se pone muy contento Cuando nosotros Tenemos Una Un detalle Con su Con la Santísima Virgen Por ello En el mes de mayo Mes de María Hay que seguir Estas costumbres Y Seguir las recomendaciones Que nos hace Nuestra Santa Madre Iglesia Por ejemplo Hay que Ambientar la casa Hay que ambientar La oficina O el lugar Donde nos encontremos Hay hogares O centros de trabajo Católicos Que suelen Armar un altar Un lugar especial Con una estatua Cuadro de la Virgen Adornado de flores Y telas Nosotros en la oficina A las 12 del día Tenemos la costumbre De rezar El ángelus Lo que estamos haciendo Ahora En el mes de mayo Es que Le estamos llevando Flores A la Santísima Virgen Con el rezo De El Santo Rosario Y a la hora De rezar A la hora De rezar Cada una De las aves marías Y a la hora De rezar El ángelus O el rey Y la chile Que es el tiempo De la pascua Le llevamos una flor A la Santísima Virgen Allí Y le hacemos Un espacio Dentro de la oficina Entonces Hay que poner Una estampita Al lado derecho De nuestro teclado En la computadora O poner A la Nuestra Señora De Guadalupe Como fondo De pantalla En la computadora O en el celular Cada vez Que nosotros Prendamos el celular Imagínense Que en lugar De la foto De uno De nuestros hijos O el paisaje Que nos Que nos recomienda A veces los teléfonos Pues que aparezca Una imagen De la Santísima Virgen De Guadalupe Y cada vez Que la veamos Pidámosle Que siga Siendo nuestra madre Y que siga Intercediendo Por nosotros Bueno Para profundizar Más En las maravillas Que Dios Ha obrado Y sigue obrando En la Virgen También se nos Recomienda Que leamos Algunos pasajes Bíblicos Por ejemplo Como la Anunciación Como el Nacimiento De Jesús La Presentación Del Niño En el Templo Y María Al Pie de la Cruz Es decir Los pasajes En donde Nuestra Madre Santísima Aparece Si bien No como protagonista La mayoría De las veces Porque sabemos Que el protagonista Es nuestro Señor Pero si Siempre Acompañando A nuestro Señor Jesucristo Un hecho Hermanos Que también Tiene muchos Mensajes Para el mundo Y de labios De la propia Madre de Dios Es la aparición De la Virgen De Fátima A los tres Pastorcitos Cuya fiesta Es el próximo 13 de mayo Entonces Ya estamos Dentro de la novena De la De nuestra Virgen de Fátima Entonces Pues Leamos algo De las apariciones De la Virgen De Fátima Leamos los mensajes Que se nos dejaron En aquel tiempo Y Reflexionemos Acompañemos Todas nuestras Reflexiones Rezando El Padre Nuestro Y el Ave María Ojalá Y podamos Todos los días En familia Rezar el Santo Rosario Es difícil Hermanos Porque tenemos Muchas distracciones Tenemos Muchas tentaciones Y si es Una familia Como la mía Que somos Cuatro Integrantes Mi esposa Mis dos hijos Y yo Pues Cuando uno No inventa Un pretexto Lo inventa Otro Lo inventa Otro No podemos Rezar en familia Entonces Tenemos que hacer El propósito Como mínimo En el mes De mayo Rezar Juntos en familia El Santo Rosario Recordemos Que la familia Que reza Unida Permanece Unida Un mundo Que reza Es un mundo De paz Entonces Aprovechemos Este mes De mayo Para rezar El Santo Rosario Y para hacer Reflexiones De la Santísima Virgen Entonces Haciendo Las reflexiones De cuando Aparece La Santísima Virgen Las Sagradas Escrituras Bueno Y además Acerca Del Santo Rosario Pues es Una de las Oraciones Predilectas De la Iglesia Que la Misma Santísima Virgen Le enseñó A rezar A Santo Domingo De Guzmán Dentro De las Promesas De la Reina Del Rosario Tomadas De los Escritos Del Beato Alano De la Rup Están Prometo Mi Especialísima Protección Y Grandes Beneficios A los Que Debutamente Rece Mi Rosario El alma Que se me Encomiende Por el Rosario No Perecerá Promesas De la Madre De Dios Bueno Una Una costumbre Que aún se Vive En algunos Pueblos Es el Rezo De la Aurora Y este Consiste En que Un grupo De fieles Sale En procesión Por las Calles A muy Temprana Hora Con una Imagen De la Virgen E invocando El auxilio De María Con el Rosario Oraciones Marianas Y Cantos Ojalá En nuestra Colonia Nos Pudiéramos Organizar Para Rezar Las Auroras Que así se Llaman Esta Esta Oración Asimismo No puede Haber hermanos Una verdadera Devoción A la Virgen Si no se Participa De los Sacramentos Especialmente Que nos Confesemos Y que Convulguemos Allí Precisamente Donde Jesucristo Espera Sus Hermanos Con Los Brazos Abiertos Entonces Si ya Estamos Convencidos Del Amor De la Santísima Virgen María Ese Amor Que tiene Por Toda La Humanidad Y Ya Nos Sentimos Fortalecidos Con Las Gracias Sacramentales De Nuestro Señor Jesucristo Pues Ya Es Tiempo De Salir A La Acción Y Que Ayudemos Por Ejemplo A Las Personas Que Están Necesitadas Si Tú Sabes Que Tu Mamá Está Necesitada Y Que La Mayor Parte Del Día Está Sola Pues Aprovechemos El Mes De Mayo Para Ir A Visitarla Para Platicar Con Ella Es Que Mi Mamá Nada Más Quiere Hablar Y No Deja Hablar A Uno Pues Si Eso Puede Ser Parte De Que Lo Que Le Ofrezcamos A Nuestra Madre Del Cielo Escuchar A Nuestra Mamá Lo Que Tenga Que Decirnos Y Pues Si Ella Nada Más Habla Pues Uno Nada Más Escucha Y No Pasa Nada Y Ofrezcamos Esto Y Vayamos Con Nuestra Madre Si Aún Las Tenemos Y Recemos Con Ellas Recemos Con Ellas El Santo Rosario Y De esa Forma Pues Visitamos A Mamá Y Rezamos Con Ella Y Rezamos El Santo Rosario Que Tanto Lo Gusto Que Tanto Le Gusta A Santísima Virgen También Hermanos Es Importante Transmitir Esta Fe A Las Futuras Generaciones Esto Le Hace Muy Bien A Los Niños Yo Recuerdo Cuando De Niño Pues Me Llevaban A Ofrecer Flores Y Pues Es Es Algo Que Junto Con Las Catequistas Con Lo Que Las Catequistas Te Enseñaban Pues Te Deja Marcado Para Toda Tu Vida Son Enseñanzas Que Nunca Se Olvidan Entonces Transmitamos El Amor Que Le Tenemos A Santísima Virgen O Que Deberíamos De Tener A Santísima Virgen Transmitamos A Los Niños Sobre Todo Si Tenemos Hijos O Sobrinos Vayamos Con Ellos Hablemos Del Amor Tan Grande De La Santísima Virgen A Su Hijo Y Del Amor De Su Hijo A Santísima Virgen Así Como Cuando Nosotros Éramos Niños Y Mamá Nos Enseñaba Ese Amor Tan Grande También Nos Recomiendan Que Regalemos Alguna Medalla Por Ejemplo La Medalla Milagrosa O El Escapulario De La Virgen Del Carmen Que Ya Hayan Sido Bendecidos Por Algún Sacerdote Para Que Siempre Que Vean La Imagen Se Acuerden De La Cercanía De Que Los Estimaba Quien Les Regaló Esa Imagen Entonces Vayamos Vayamos Hermanos Pensando En Todas Las Acciones Que Podemos Tomar En Este Mes De Mayo Con Motivo Del Mes De La Santísima Virgen Bueno Entre Los Mensajes Entre Los Pasajes Bíblicos Que Podríamos Estar Reflexionando Hermanos Pues Está La Anunciación La Visita De Santísima Virgen A Su Prima Isabel El Nacimiento De Nuestro Señor Jesucristo La Presentación Del Niño Jesús En El Templo El Niño Jesús Perdido Y Hallado En El Templo Las Bodas De Caná Y María Al Pie De La Cruz Reflexionemos Y Unámonos Con María En Su Oración Perpetua Ella Siempre Está Junto A Su Hijo Siempre Está Pidiendo Por Nosotros De Tal Forma Que Unámonos Realmente Cuando Nos Pongamos En Oración Sintamos Que Realmente Estamos Orando A Un Lado Precisamente Al Lado De La Santísima Virgen Vamos A Continuar Después De La Pausa Ha Ha Llegado La Hora De Los La Los Seglares Deben Colaborar Con La Iglesia Vamos A Un Corte Y Regresamos Con Más De La Misión De La Muy Queridos Amigos De Coinonia Radio Quiero Agradecerles De Corazón La Generosidad Con Que Colaboran En Los Desayunos En Favor De 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 La Economía Radio Es Muy Importante La Colaboración De Ustedes Se Trata De Poder Continuar Con Este Trabajo Tan Importante De La Difusión Del Evangelio A Través De La Radio Y Esto Naturalmente Es Un Medio Muy Costoso Les Agradecemos Esta Respuesta Que Ustedes Tienen Su Generosidad Porque Es Una Ayuda Muy Importante Para Poder Continuar Nosotros En Coinonia Radio Con Esta Difusión Del Evangelio Mil Gracias Y Que Dios Les Bendiga Nuevo Nuevo Producto De Venta En Coinonía Radio Vinagreta Coinonía Ideal Para Sus Ensaladas Pescados Y Carnes Contiene Contiene Vinagre De Manzana Y Aceite De Oliva Adicionado Con Moringa Lo Que Le Da Un Sabor Extraordinario A Sus Platillos Aparte De Que Los Enriquece Con Los Beneficios De La Moringa Bien Llamada El Árbol De La Vida Lo Traemos En Presentación De Medio Litro Pide Ya Tu Vinagreta Coinonía Y Dale Un Sabor Especial A Tus Comidas Familiares Si Estás Interesado Llámanos 608 36 52 Coinonía Radio A Tus Ordenes Vinagreta Coinonía Ideal Para Sus Ensaladas Pescados Y Carnes 1 2 3 50 Así De Sencillo Es Ayudar A Sostenir La Evangelización Con Ensalada Alzando La Voz Para Evangelizar 350 Pesos Al Día Para Nosotros Hacen La Diferencia 1 2 3 50 Ya Estamos De Regreso En La Misión De La Porque Los La Compartimos La Obligación De Trabajar Para Que El Mensaje De Salvación Sea Conocido Y Recibido Por Todos Los Hombres Y En Toda La Tierra Regresamos Salve Regresamos Regresamos Salve Regresamos Vida y dulzada, esperanza nuestra, salve, salve, herida. Salve, regina, madre, en misericordia, vida y dulzada, esperanza nuestra, salve, hermoso canto de Salve, regina, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Qué hermoso saludo que el ángel, con el que el ángel se dirige a la madre de Dios, a la futura madre de Dios. Puede haber un saludo más hermoso que ese. Con razón la Santísima Virgen diría después, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, hermanos, estamos hablando de la criatura más grande y más hermosa que haya en la creación de nuestro Señor. De ella, precisamente, estamos hablando. Valoremos, dimensionemos realmente la grandeza de la Santísima Virgen y veamos lo importante que fue esta mujer, que sigue siendo esta mujer para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, es que debemos estar confiando plenamente en ella. Todas las gracias que Jesús nos da, pasan por las manos de la Santísima Virgen María. Y es ella quien intercede ante su Hijo en nuestras dificultades. Imitemos, hermanos, sus virtudes. Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor. La Santísima Virgen fue una persona humilde, fue una persona sencilla, siempre en constante oración ante su Hijo. Entonces, la Iglesia nos ofrece bellas oraciones, como la del Ángelus, como el reyina Shelley, que lo escuchamos hace ratito. Y, recemos el rosario, consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Cantemos las canciones a la Santísima Virgen, que no nos dé pena, y entre un rosario y el otro, cuando estemos rezando el Santo Rosario, cantemos una canción a la Santísima Virgen. No importa si somos desentonados, no importa que cantemos medio desafinados, tienen el mismo valor que los ángeles que le están cantando en el cielo. El mismo valor del canto de los ángeles en el cielo es el que nosotros entonamos aquí en la tierra. Si lo hacemos con amor, si lo dedicamos, si se lo dedicamos precisamente a la Madre de Dios. Entonces, el mes de abril tiene 30 días, son 30 días que tenemos la oportunidad de dedicarle a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre Santísima, que sigue intercediendo por nosotros. Y nosotros, hermanos, inmediatamente veremos la intercesión de la Santísima Virgen ante nuestras necesidades. Y si ponemos todos nuestros problemas y nuestras alegrías también en sus manos, en las manos de la Santísima Virgen, ella sabrá interceder por nosotros. Y así, como si fuera magia o como si fuera milagro, nuestros problemas se van a ir resolviendo. Y el Espíritu Santo nos va a ir iluminando, porque ella, precisamente, Nuestra Señora, estará intercediendo por nosotros. Entonces, dediquemos precisamente este mes. Hermanos, este mes de mayo, aquí celebramos el Día de las Madres, en este mes de mayo, mañana, 10 de mayo. Y hay muchos mensajes con motivo de, para felicitar a todas las mamás en el mundo. Pero, ¿qué nos pide la Iglesia? La Iglesia nos pide que en este mes de mayo, especialmente, y mañana que se celebra el Día de las Madres, que revaloremos el maravilloso don de la maternidad. Y así nos lo pide la Iglesia. Y, con ocasión del Día de las Madres, se difundió, se difunden mensajes en el que nos recuerda la Iglesia, que la maternidad es una vocación maravillosa. Y pide la Iglesia reconocer la importancia de las Madres para el futuro de la sociedad y de la Iglesia. La Iglesia no es un juego, hermanos. Es algo muy delicado y muy importante. Y la Iglesia nos dice, la mujer ha recibido de Dios la vocación de recibir la vida, de abrazarla, de protegerla, de darla a luz, de alimentarla, de sostenerla, de acompañarla. Y de esta manera, realizar, en gran parte, su ser de mujer. Así nos lo dice nuestra Iglesia. Y nos alerta también, además, de las tendencias actuales. Estas tendencias, como las feministas, que desprecian la maternidad, porque creen que ser madres significa menos libertad. Y que este don les quitará la oportunidad de realizarse como profesionales. Nada más falso que eso, hermanos. Pero nos quieren hacer sentir otras situaciones que no son ciertas. La maternidad es de los dones más extraordinarios que puede haber en la vida. Pero nos dicen, no, pero te vas a esclavizar ante un hijo. Y este hijo va a parar tu desarrollo profesional. No puedes seguir embarazada. Tienes que abortar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con tu carrera? ¿Y qué pasa en la mayor parte de los casos? Que le damos más importancia a las cuestiones materiales que a la cuestión de la moral. Entonces, no nos dejemos engañar por las presiones para que la sociedad acepte el aborto como un derecho. Hermanos, la vida, la vida es un don de Dios. No somos nosotros dueños de la vida. La vida se nos dio como un regalo. Y no podríamos decidir ni siquiera por nuestra propia vida, mucho menos por la vida de los demás. De tal forma que no nos dejemos engañar por las presiones para que la sociedad acepte el aborto como un derecho. Por ello, la Iglesia considera que se debe revalorizar a las madres y promover esta maravillosa vocación. La Iglesia nos recuerda lo que dijo el Pafa Francisco al respecto. Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega y la fuerza moral. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo, que tenía, tenía esa ternura, tenía esa mirada que a la hora de voltear a ver a Pedro después de haberlo negado, que a la hora de curar a los enfermos, con esa mirada de amor. Entonces, ¿qué más cerca de la mirada de nuestro Señor Jesucristo que la mirada tierna de nuestra Madre? Y si no tenemos, y si no tenemos ese don, ¿cómo podemos, si no tenemos, si queremos, si optamos por no tener la vida, ¿cómo vamos a ser capaz de dar esa ternura? Entonces, se considera a la maternidad como fundamental para el desarrollo de una sociedad. También dentro de la Iglesia, las mamás son insustituibles en la transmisión de la fe, en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción, en las primeras sencillas catequesis que nuestros hijos aprenden de la mamá. Yo recuerdo, todavía recuerdo las oraciones que mi mamá nos enseñaba al despertar, al salir de viaje, antes de dormir, esas oraciones tan hermosas que todavía las sigo rezando. ¿Por qué? Porque me las enseñó mi mamá cuando yo era un niño, a mí y a todos mis demás hermanos, y rezábamos juntos cada vez que salíamos en el carro, que salíamos de viaje, que tomábamos una carretera, siempre rezábamos la misma oración. Y ahora, a mis hijos, con mis hijos, esas son las oraciones que rezamos. Entonces, el papel de madre es insustituible e importantísimo en nuestro mundo. La Iglesia nos dice, y resalta que luego de que la Virgen María fue quien llevó el don de la maternidad a su plenitud, porque ella aceptó ser madre de Dios y crió y educó a Jesucristo. Imagínense que la Santísima Virgen hubiera contestado, no, yo tengo derechos, yo puedo escoger si quiero tener a este hijo o no, aunque sea Dios. Ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Y la Iglesia nos explica que la sociedad necesita crear políticas que protejan a las madres para que puedan equilibrar su vida laboral con la maternidad. Hermanos, no nos confundamos. Quienes mandamos, quienes deberíamos de mandar, somos nosotros los ciudadanos, los que con nuestros impuestos, con nuestro dinero, sostenemos al gobierno. Entonces, ahora que son, que va a ser época de votar, pensemos, razonemos realmente por quién debemos de votar y sobre todo, tengamos conciencia que debemos de exigir lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos. No nos dejemos engañar por falsas promesas de que nos van a dar a libertad cuando realmente seremos esclavos del pecado. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión de laico. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate como. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California. 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. 1, 2, 3, 50. Hacerlo sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 350 pesos al día. Para nosotros hace una diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en la misión de laico. Porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. 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 Madre de misericordia O que vente o pío dulce Virgen María Salve de misericordia Ya estamos de regreso hermanos Estamos hablando en este programa del mes de María Y recordemos que el próximo 13 de mayo Celebramos las apariciones de Nuestra Señora de Fátima Y recordemos que aquí en nuestro país Aquí quiso estar también la Santísima Virgen Sabemos que nuestro país vive La Santísima Virgen en su advocación de Guadalupe Ella vive allí en el Tepeyac Y vive en los corazones de cada uno de los mexicanos Y sabemos hermanos que en este país que tenemos Hoy manchado por la violencia Por el aborto y por tantos pecados La Santísima Virgen nos está pidiendo Que volvamos los ojos a ella Y que consagremos nuestros corazones Al Inmaculado Corazón de Jesús Al Sagrado Corazón de Jesús Y al Inmaculado Corazón de María Realmente entreguemos nuestra vida Y dediquemos muchos momentos de nuestro día A rezar con la Santísima Virgen Y pidamos para que en nuestro país se acabe la violencia Para que ya no se sigan cometiendo abortos Porque son pecados que están Que están lastimando El Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María Recemos, pidamos mucho por nuestro país Y el próximo 13 de mayo Que es el día de Nuestra Señora de Fátima A ella pidamosle También en su advocación de Guadalupe Que siga pidiendo Que siga viendo por nuestro país Y que se quede aquí con nosotros Y que nos ilumine Que nos siga enviando al Espíritu Santo Para que podamos tomar las mejores decisiones Y que nosotros como ciudadanos También sepamos lo que queremos Y exijamos eso que queremos A nuestros gobernantes Y participemos también No nada más critiquemos Sino también tengamos propuestas Y tengamos nuestras manos Y todo nuestro ser listo y dispuesto Para participar No nada más critiquemos Participemos en la solución de los problemas Y si hay que entrarle al trabajo Entrémosle para salvar Todos juntos a nuestro país Bueno hermanos Vamos a hablar del año de la misericordia Que lanzó, que anunció el Santo Padre Y en esta semana El Pontificio Consejo Para la promoción de la nueva evangelización Publicó la oración oficial Para el jubileo de la misericordia El año santo convocado por el Papa Francisco Que como ya sabemos hermanos Inicia el 8 de diciembre En la solemnidad de la Inmaculada Concepción Y culminará el 20 de noviembre del 2016 Con la solemnidad de Cristo Rey del Universo La oración La podemos encontrar en la página oficial Del jubileo de la misericordia Si ustedes lo busquen Lo triple W Jubileo de la misericordia Y ahí van a encontrar Mucha información De este año de la misericordia Que el Santo Padre Ha convocado Bueno Y su lema El lema De este jubileo de la misericordia Está tomado del evangelio Según San Lucas Y dice misericordiosos Como el Padre Ese es el lema Del año de la misericordia Y nos invita A todos los fieles del mundo A la peregrinación A la confesión Y a la comunión Para conseguir la indulgencia Bueno Les voy a leer La oración completa Con motivo Del año de la misericordia Dice así Señor Jesucristo Tú nos has enseñado A ser misericordiosos Como el Padre del cielo Y nos has dicho Que quien te ve Lo ve también a él Muéstranos tu rostro Y obtendremos la salvación Tu mirada llena de amor Liberó a saqueo Y a mateo De la esclavitud del dinero A la adúltera Y a la magdalena De buscar la felicidad Solamente en una criatura Hizo llorar a Pedro Luego de la traición Y aseguró el paraíso Al ladrón arrepentido Haz que cada uno de nosotros Escuche como propia La palabra que dijiste A la samaritana Si conocieras el don De Dios Tú eres el rostro visible Del Padre invisible Del Dios que manifiesta Su omnipotencia Sobre todo con el perdón Y la misericordia Haz que En el mundo La iglesia Sea el rostro visible De ti Su Señor Resucitado Y glorioso Tú has querido También Que tus ministros Fueran revestidos De debilidad Para que Sientan Sincera Sincera compasión Por los que Se encuentran En la ignorancia O en el error Haz Que quien se acerque A uno de ellos Se sienta Esperado Amado Y perdonado Por Dios Manda tu espíritu Y consagranos A todos Con su unción Para que El jubileo De la misericordia Sea un año De gracia Del Señor Y tu iglesia Pueda Con renovado Entusiasmo Llevar la buena Nueva A los pobres Proclamar La libertad A los prisioneros Y oprimidos Y restituir La vista A los ciegos Te lo pedimos Por intercesión De María Madre de la misericordia A ti que vives Y reinas Con el Padre Y el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Hermosísima hermanos La oración Con motivo Del jubileo De la misericordia Que nos da El Santo Padre Y que fue publicada Ayer Por el Pontificio Consejo Para la promoción De la nueva Evangelización El año De la misericordia Esta misericordia Que estamos Clamando A Dios Padre Mediante su Hijo Jesucristo Con la intercesión De nuestra Madre Del Cielo La Santísima Virgen María Si no Estuviéramos Seguros De la misericordia De Dios Estaríamos Perdidos Hermanos Porque sabemos Que Dios Nos perdona Con su infinita Misericordia Y misericordia Quiere decir Amor Quiere decir Perdón Quiere decir Que se preocupa Por nosotros Quiere decir Que las criaturas Más perfectas De la creación Que somos nosotros Los hombres Hechos a imagen Y semejanza De Él Somos Sus hijos Y Él Como Padre Nos ama Y nos ha entregado A su Hijo Por amor Y la locura De morir En la cruz Que hizo Jesucristo Fue por amor Para el perdón De los pecados Para decir Aquí está Mi cuerpo Yo te lo ofrezco Aquí está Mi dolor Aquí están Los salivazos Los escupitajos Aquí están Los golpes Las bofetadas La corona De espinas Todos los golpes Contados Los tenía Nuestro Señor Y sabemos Cuántos azotes Recibió Y sabemos Que todo lo que sufrió Fue para que nos salváramos Fue precisamente Para que nosotros Fuéramos felices En la presencia De Dios Padre Nuestra iglesia Y el Papa Francisco Encabezándola Nos llama Al perdón Nos llama A que vayamos En busca Del perdón De Dios Que vayamos Con el Dios De la misericordia Y que dediquemos Todo un año Precisamente A buscar Que todos los hombres Encontremos El perdón De Dios Que realmente Rectifiquemos El camino Que vayamos Por el camino Que nos lleva A la salvación Que puede ser El camino Más difícil Pero es el camino Más seguro Que nos va a llevar A la presencia Del Padre Entonces Vayamos con nuestra Familia Con nuestros amigos E informemosles Que el 8 de diciembre El día De la inmaculada Concepción Ese día Inicia El año Jubilar De la misericordia El jubileo De la misericordia Y el Papa Nos hace Este llamado Urgente A que Rectifiquemos El camino A que Volteemos A ver El rostro Misericordioso De Dios El rostro Misericordioso De Jesucristo Que con esa mirada Llena de ternura Llena de amor Cambiaba Y salvaba A las personas Pidámosle pues Hermanos Que en estos días Seamos conscientes Pidámosle A la Santísima Virgen Que interceda Por nosotros Para que el Espíritu Santo Nos ilumine Y que podamos Tomar nosotros Las mejores decisiones Y que Sepamos Que lo que está En juego Es nuestra Vida Eterna No vamos A salvarnos Solamente Por un par De días O por cinco Años Es la vida Eterna Lo que está En juego Y el llamado Urgente Que nos hace El Papa Francisco Es precisamente Por ello Para que Reflexionemos Que Debemos De salvarnos Que Dios Nos quiere Con él Que Dios Nos creó Para que Fuéramos Felices Y que Estuviéramos Siempre Con él Pero que Nos dio Libertad Y nosotros Tenemos que Hacer Buen uso De esa Libertad Para vivir Eternamente Con él Gozando De su Presencia Y gozando De toda La alegría Del Cristo Resucitado Que estamos Celebrando En esta Pascua Hasta aquí Nos ha alcanzado El tiempo Nos vemos Y nos escuchamos La próxima Semana Que Dios Nos bendiga A todos Gracias Por habernos Acompañado En esta Misión La misión Del laico En la iglesia Es contribuir A que Todos los Hombres Se salven Llevando Una vida Conforme A los Designios De Cristo Y de su Iglesia En pocas Palabras Los laicos Son los Encargados De que El reino De Dios Se haga Una realidad En los Diversos Campos Que forman Su vida Yo soy Ángel Martín Del campo Que Dios Les bendiga Y hasta En nuestro Siguiente Programa Estás Escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida Volvemos Los débiles Los débiles Bendecir Fuerte Fuerte En aquel Que resucitó Por mí Los pobres Confiesan No Mi esperanza Está en él Bendecir 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 Nuestro Corazón Bendecir Nuestro Corazón Eres 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 el rey Te amo Dios Te amo Te adoraré Te amo Eres Señor Solo La salvación La salvación Te amo Te amo Atención Y con los cielos Te amo Eres el rey Te amo Dios Te amo Te amo Ahí Te amo Tú eres Señor, sólo tú eres Señor Diste a Jesús para llevar por milagros Todo a mí matar, te amo Dios Te adoraré, tu amor restauró Mi esperanza y fe Mi vida doy Para honrar Estás escuchando Coimonia Radio, estamos de regreso. Coimonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio hace posible...